Una de la tarde con tres minutos, cuatro mil escuelas y colegios están bajo la lupa del Ministerio de Educación para remodelaciones y mantenimiento. Más de cuatrocientos centros tienen órdenes sanitarias por problemas estructurales. El abandono del Ministerio de Educación en velar por el mantenimiento de escuelas y colegios hace que en este momento más de cuatrocientas órdenes sanitarias pesen a menos de un mes del inicio del curso electivo. El Ministerio de Salud señala problemas estructurales en el setenta por ciento de los quinientos treinta centros donde hay órdenes sanitarias. El treinta por ciento restante tienen problemas con servicios sanitarios, lavamanos o extractores de humo. No hemos hecho el mantenimiento adecuado. Por eso nosotros hemos hecho también un cambio y a partir de este año, y así está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, nos comprometimos a darle mantenimiento a todas las obras que tenemos a nombre del Ministerio de Educación. El año pasado se hicieron sesenta y nueve informes de diagnóstico por parte de ingenieros del MEP. Se trata de visitas al centro para determinar la situación. En noventa y ocho centros se inició el trámite para la contratación de obra o mejora que requiere, y ya hay quince escuelas a las cuales se elegirán los recursos. Sin embargo, algunas requieren de una obra mucho mayor. En el cantón de Liberia, por ejemplo, ese sí es un centro educativo que va a tener que ser reubicado. Estamos en este proceso buscando infraestructura que nos permita alquilar para poder reubicar el centro educativo mientras se hacen las mejoras. El Ministerio de Educación Pública a partir de este año realizará las inspecciones en conjunto con el Ministerio de Salud para determinar el problema y agilizar la solución.